hola a todos bienvenidos al canal de Konya a este día martes segundo día utilizando este team de metamens con coco specs hasta ahora me viene gustando pero bueno falta muchas pelas todavía para analizar el team ver qué tal nos va enviado por luca el team siempre me olvido los nombres la verdad que cuando apenas toco el botón de grabar me olvido todos los nombres siempre ok mientras juntamos a david de new jersey con team de what incineror delmice dragonite mascarine finny y celestila este sería un equipo de trick room si tuviera trick room pero no tiene me gusta mucho metamens acá el mascarine tiene team 8 así que eso es para cuidarse necesito traer a coco sí o sí pero tiene un ser estila incineror tiene fake out eso me puede joder también además es característica de tailwind también puede ser fake out más tailwind dragonite no aprende tailwind no en vez que sea 17 por lo menos a mi ameta a la verdad que no le gusta mucho tener un incineror enfrente que también puede traer a lele y acá no sería mala idea en realidad si no ancor shot de elma es menstruosa completamente con salamance metaros coco y paito como que estoy trayendo siempre lo mismo pokemon pero la verdad que rinde bastante bien porque paito con la lluvia ayuda mucho a metaros salamance con metaros y coco con los ataques eléctricos saca del campo a muchas cosas que le complican a metaros justamente es como que todo vídeo alrededor de metaros básicamente después metaros tiene que ser lo suyo que es no omisear mascarine y finny ok así que salamance aguanta el ok el salamance es más rápido que finny empezamos por ahí y mascarine es más lento que ambos ambos finny y salamance entonces hagamos lo siguiente veteran de flamefrower a ese mascarine y voy a sacar a metaros por coco así puedo así pongo en peligro tanto a finny como a mascarine y si hay un pokemon que tiene sash de estos dos es mascarine le puedo dejar una tailwind eso si por eso tengo framefrower a mascarine porque creo que sin sash no aguanto framefrower pero veamos ok oh lo aguantó re bien creo que mumble de finny a salamance está bien con salamance aguanta muy bien con el salvestre es increíble lo que bien que aguante ese mumble este y sticky web bueno no le afecta metaros porque tengo que llevar body sticky web mira entonces voy a ir con otro de framefrower a mascarine porque se que alcanza a matarlo y wall switch hay algo que se puede aguantar ese wall switch la verdad que no de hecho podría entrar thunderbolt tranquilamente no tiene nada que lo resista solo osea dragonite creo que no le va a gustar mucho sacando la multiscale y es que el tema es que después que cuando vuelva a entrar el coco voy a perder el speed así que voy a ir por thunderbolt quiero que coco se quede en el campo y me saco a finny esperaba el switch ahi pero aparentemente no vino vamos a matar a finny si se murio bien voy a acercarme para dar la barrita a ver si quiero en 1 hp o no y salamance ya vimos que salvo que sea muy roll bajo a ver bien doble ko coco esta parado como quiere salamance a barrio tambien asi que vamos bien encaminados con este match joya a este dragonite uno de los pokemon que me puede llegar a complicar y otros delmice que le voy a tirar a flamethrower bien como dije no quiero sacar a coco así que simplemente te voy a seguir atacando puedo tirar el thunderbolt y dracomite y lo damos a dragonite pero delmice le gana meterse a coco y a par y todo entonces capaz me conviene mas tirarle flamethrower al delmice para empezar a sacarlo un poco de vida y thunderbolt a dragonite porque quiero romperles a multiscale y aparte delmice han jugado mucho con thunderbolt que de hecho se va a morir y y y y de hecho se va a morir y dado que que si yo toco con salmas a Delmice ahora no le puedo hacer nada, pero si toco con Dragon Tail soy prioridad negativa por lo que le voy a poder pegar al menos al Demice y al menos le hago daño. Así que, vamos a ir por Dragon Tail a Delmice aprovechando las mecánicas de este juego y Thunderbolt a Dragonite que debería de morir, a menos que no sea multiscale. Ah, me llega a matar. Ah, claro, en verdad no me intimida el Dragonite, mala mía. Y esto debería matar a Dragonite. Bien, pego bastante en Thunderbolt. Y Phantom Frog, no sé si lo aguanto la verdad. Si lo aguanto, bien. No debe ser muy ofensivo ese Delmice para haberse llevado también ese Flame Flower. Bien, voy a meter palito de acá. No, la Sticky Web. De hecho me ayuda un poquito. Si... Yo acá quiero tener Peri Song, porque... Si logro que la Peri Song salga ahora... O sea que no me la pare Delmice con un Power Whip crítico... Ya prácticamente gané la partida. O sea, mi oponente no tiene manera de ganarme. Por eso está bueno tener Peri Song. Ok, Thunderbolt. No activo ninguna berry ni nada. Ok, Palto sí es más RP que Delmice. Así que Sticky Web no importa. Y Phantom Force, perfecto. Porque tirando Phantom Force, básicamente está perdiendo turnos en los que me tiene que matar sí o sí. Sí. Recordemos que Phantom Force va por Super Protect, así que no quiero gastar mis Protect. Siempre te voy a atacar a la nada y deja que Delmice siga pariendo sus turnos. Va a tratar Pukoko. Ok. Yo voy a entrar muy tranquilo con Métaros acá. Voy a tirar Bullet Punch. Uy, Punch y Scald. A ver, porque capaz lo puedo llegar a matar. Si yo lo mato... Me tiene que atacar... Atacar y matar a Malparito. En cual caso yo lo puedo proteger con Métaros y ganar. Si voy a aguantar, pero... Ok, Scald no lo aguanto, no está en lluvia. Si tiraba Phantom Force, perdía. Porque en el siguiente turno, por más que yo me proteja con los dos y me ataque por Super Protect. Y ponerle que me mata a Métaros, Palito sigue vivo. Ah, no, pará. Pero Delmice es más lento. Perdón, la pensé muy mal eso. Tenía que matarlo sí o sí. La Perison no... La Perison me servía si yo era más lento que Delmice. Por eso dije en la Sticky Web que me podía ayudar. Porque... Si todos se mueren con Perison y no queda ningún Pokémon vivo. Gana el último que cae. En cual caso hubiera sido Delmice. Porque es el Pokémon más lento. Así que de hecho esa Perison me jugó muy en contra. De hecho era poder perder esa pelea por... Por haber tirado Perison. Estuve muy mal ahí. Estuve re mal. Ese es el tema de... De las Speeds. Lo que... Debería de ellos es tirar Perison. Y sacar a Coco. Meter a Métaros. Total no... Con Phantom Force solito no me mata a Métaros. Entonces... Después le tiro Bullet Punch. Yo me protejo. Lo que sea. Y después... Yo guardo a Coco al final. Y listo. Se mueren todos. Yo tengo a Coco atrás. Ya está. Así que nada. Eso es lo importante de saber la Perison. Es lo importante de saber las Speeds. Con la... Con Perison. Por eso... Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí lo jugué un poco más yo. Pero creo que tenía la habilidad correcta. Porque... Este Palito no tiene... Este Palito no tiene Speed. Y si encima me bajo la velocidad con el Sticky Web. Debería ser más lento con Demise. Pero aparentemente. No era la idea. Ok. Vamos a encontrar a Jin. De Costa Rica. No conozco ningún Jin. De Costa Rica. De verdad. Team Defini. Coco. Krukodile. Marowak. Kartana. Y Bribery. Y ahora ya lo pienso. Si intimido con ser más a Bribery. Y el activo Defiant. Y no me gustaría que eso pase. Aunque Meteoross. Medio que golea a Bribery. No tiene mucho que hacerle. Pero Krukodile me mata a Meteoross. Tranquilo. Si es que Zetamu. Krukodile me gusta esto. Porque está el Marowak. Si. Si podría salir con Lele. Si podría salir con Lele. No. Puede estar su Kartana. Coco Salamans. Le pega a Krukodile. Le pega a Krukodile. Le pega a Krukodile. Le pega a Krukodile. Incluso le pega a su Kartana. Si. Le trae a Kartana. Raro traer a Salamans. Si no traer a Meteoross. Pero. No veo ninguno. No veo muy bien a. Meteoross y a Lele. Acá. Extraño. Que no se traiga a Lele. A ningún game. Todavía. De lo que va. El. De la semana. Siempre. Nunca veo la. El. El lugar donde meterlo. En el team. La verdad. Parito. Debería ser más rápido. Que un Marowak. Si. Bravery y Kartana. O sea. Que yo puedo tirarle Thunderbolt. A. A. Bravery. Pero si. Kartana me tira. Leaf Blade. A Parito. Le iba a pasar mal. Pero puedo sacar a Parito. Y meter a. Puedo sacar a Parito. Y meter a Salamans. También. Ah no. Puedo ir. O sea. Si hago eso. Kartana puede salir. Entrar por. Marowak. Lo cual. Me imposibilita matar a Bravery. Con un ataque eléctrico. Y además le tiro el Defiant. A Bravery. Ok. Entonces tengo que. Hacer el call de si Kartana. Switchea acá. O ataca. A Parito. Nellantelo. Todavía va a switchear. Tiene que meter a Marowak. Si. Se muere Bravery. Si. Ok. Perfecto. si bien no puedo parar a Tailwind al menos le mato a Marwak le ganó bastante daño crítico a Marwak o sea a Tailwind pero Marwak se va tenemos que ver que puede volver a entrar a Kartana y yo estoy bloqueando a Singlin puede haber ancoreado al Braver in Tailwind ahora que lo pienso y el siguiente turno no pero después Marwak me aspiraba y me metaba a Palito ¿quién entra el Krukwail? esperaba que sea Kartana pero no me da disgusto ver a Krukwail acá si a Palito le hace mucho daño con Skalda estos dos y guardar a Krukwail me puede servir sobre todo porque ya maté a Marwak me encantaría matar a ese Braver y meter a Salamance ese es el otro tema así que voy a meter la Kartana acá y voy a proteger hay que extraer a esta Tailwind aparte tengo miedo que me tire doble a Palito sabiendo que es un problema acá ok y Kiu ok, no fue Z-move entonces ok, ahí está Z-move, era el Braver y calculo que fue Palito de esto pero dado que soy casi Max HP, Max Defensa de Nevesa aunque soy Calm creo que debería ser Bald si vamos por esa idea de Super Vulk debería poder aguantarlo relativamente bien aparte también me protegí eso ayuda mucho bien, aguantamos bastante bien y ahora voy a ir por Smart de Golifle o Sacred Sword también Smart 3 acá más 105, 90, 66 cuyo le colores a Bravery porque necesito entrar con Salamance acá necesito entrar con mis teammates Oh, va a ser demasiado daño eso, ah, pero pidió a Bravery, si puedo llegar a matarlo, no, ah, no podes decirme que aguantaste con tan poco, ah, pero se tiró Braver, me mata parito pero se muere con su recoil, ok, está bien, sigue siendo lo que necesitaba, y a Kartana voy a amarrar porque es Bravery, claramente por la Scarf, y ya la metasarmans, ya no tiene manera de citar Tailwind, le queda solamente Kartana y Crocodile, lo cual con Coco está bastante bien, lo menos que acá puedo pararle a mi, a mi Kartana, 25 de estos dos me viene súper bien, y le puedo tirar Flamethrower al Kartana, o, tengo que estar en lluvia, voy a tener comitior a Crocodile también, y tengo que dejar que Kartana muera acá, eso es lo malo, aunque el Crocodile no puede spamear Earthquake porque tiene su Kartana al lado ahora, y ya gasto Zeta Mug, así que no es Zeta Grande, voy a poner Mastraki en Kartana, así que voy a poner Flamethrower en su Kartana, porque esto lo voy a hacer mucho a un igual, y lo puedo dejar en el rango del Dazzing Grimm de Coco, creo que igual, ok, no se gastó ni un poquito, de hecho prefiero que me mate, prefiero que el Crocodile me mate a Kartana que a su Kartana, porque a mi si no se lleva un Viscust, su Kartana no tiene chance de matarme a Salamas, bien, y yo voy a matarlo igual, perfecto, perfecto, porque ahora queda Coco contra Crocodile, bueno, creo que se descontrae mi oponente, pero bueno, ya está, y, ah, ya hicimos las dos peleas, ¿no?, el día de hoy, sí, ahí quedamos, bueno, el video es un poquito más cortito, pero creo que fueron dos peleas buenas, así que prefiero dejarlo así que ir a una tercera pelea y que se extienda mucho el video, así que prefiero cortarlo acá, seguir con las dos peleas por día, así que muchas gracias a todos por ver el video, hoy el team respondió, o sea que siga respondiendo los siguientes matches, así que nos vemos mañana, día miércoles, como siempre, los estoy esperando, y tengo algo más para decir, pero ahora me olvidé, tenía algo en mi cabeza mientras estaba jugando ese match y dijo lo voy a decir después del match, lo voy a decir después del match y me olvidé ahora, bueno, no sé, si me acuerdo mañana se los digo, nada más, muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo la próxima, hasta luego.